Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carlos Brito y quiero mandarle un gran abrazo de solidaridad a mi gente del Ecuador. Me duele lo que está pasando. Esto no es cuestión de mirar fronteras, ni mirar raza, ni religión. Esto es una cosa mundial que hay que cuidarse, acatar las órdenes de las autoridades. Soy Carlos Brito y gracias a la gente de Conexión 593 TV, que Dios los bendiga y que protejan, cuiden al Ecuador. Cuídense en que Dios los bendiga. Carlos Brito, yo deseaba encontrar un día motivo de llenar mi vida sin saberlo, como adivina llegaste tú. Desde Colombia, un gran abrazo para todos ustedes, mi pueblo ecuatoriano. Que Dios los bendiga.